El pasado 23 de abril inició el Centro Universitario Municipal el curso lectivo correspondiente al año 2022. Alrededor de 632 estudiantes asisten a las aulas para incursionar en nueve carreras universitarias. La modalidad que asumimos en este caso es la modalidad semipresencial, que tiene como objetivo fundamental que los estudiantes que tenemos en nuestro Centro Universitario Municipal se preparen con la calidad requerida. En el presente curso académico se incluyen nuevas especialidades como licenciatura en contabilidad y finanzas y se mantienen otras que tributan directamente al desarrollo local. Entre estas carreras se encuentran ingeniería en agronomía, ingeniería en procesos agroindustriales y licenciatura en contabilidad y finanzas. Nosotros como carreras estamos preparando y también estamos vinculando a los estudiantes en los diferentes proyectos que se están haciendo en las diferentes empresas de producción de alimentos. Por ejemplo, tenemos vinculados estudiantes de segundo año en el proyecto del Plata Nuestra Denso en Belí, en el proyecto de café en Belí también, donde se le da una preparación con unas cuantas temáticas donde le va a servir al estudiante desarrollar su tesis de diploma. El Centro Universitario de Niquero cuenta con 26 profesores a tiempo parcial y 19 a tiempo completo, todos ellos con categoría docente desde instructores hasta titulares. Considero que la calidad de los profesores es excelente, ya que la preparación, la dedicación de cada uno de los turnos de clase es esencial para la formación de nosotros en cada una de las carreras. Como estudiante, considero que la actitud debe ser la más positiva posible, ya que el esfuerzo de cada uno de nosotros es lo que nos hará salir adelante. El Centro Universitario Municipal tiene la modalidad de estudio semipresencial. Este modo de enseñanza requiere de la entrega total de los estudiantes para cumplir con el plan de estudio y la autogestión del aprendizaje. Hortensia Cardellá, en directo.